Y yo llevo a decir que, bueno, que para mí, vuelvo a recalcar que es un inmenso placer porque me consta de que eres una persona de los que crean contenido de nuestro mundillo en internet y veo que tienes, bueno, blogs, tweets, twitter, páginas de facebook, telegram, linkedin, instagram, amazon, etc. Que creo, y permíteme decirte que eres una de las personas más respetadas, de los latinos más respetados creadores de contenido sobre el mundo libre. Gracias, gracias. Pues eso no ha sido tarea de un día para otro. Son muchos años, más de 20 años. Entonces...